Bueno, mire todo el pedo No, güey, pues es que tú... ¡A ver, venga! ¡Wey! Hola, ¿qué tal, amigos? De Sonabaglan, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas musicales y mucho más. Miquel Rix, ¿con qué nos encontramos hoy? Estamos con Cristal Líquido. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso, por favor. Chicos, ¿no? Tenemos que nada que ir por aquí a disfrutar en Sonabaglan una banda grande, una banda ya conocida por nosotros. Es como pesado el musical, siempre es como difícil acomodar bandas grandes, pero se logró. Por favor, chicos, que se presente cada uno de allá para acá rápido y que tocan la batería. Claro, yo soy Manuel Jacob y toco la batería. Miguel González toco la guitarra. Ricardo Soto, la voz. Parcos García, al bajo. Manuel Hidalgo, tecladista. Fernández, guitarra. Ellos también tienen equipo de fútbol rápido, si los quieren... Ah, ¿sí? ¿De boli-bol también? Sí, bueno, bueno. Chavos, ¿quién es Cristal Líquido? Es la pregunta de Carjón Siempre Acá. ¿Qué hacen? ¿Qué tocan? ¿Cuáles no lo traen? Dame chance. Bueno, Cristal Líquido es una banda que nació en Querétaro. Querétaro. Fue por parte de Cristian, un buen amigo. Saludos para él. Fue el ex vocalista. Armamos un proyecto. El nombre de Cristal sale porque un día estábamos echando desmadres. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Es que precisamente por eso, Cristian ese día estaba fumando un cigarro. Claro, claro, claro. Y ese día, pues ya con las chaves, me le quedé viendo y dije, oye, pues como que tú estás fumando ya Cristal Líquido, va. Y su hermana fue la que dijo, oye, pues eso suena muy chido para la banda. Y entonces de ahí ya empezó lo que es este, pues ya la trayectoria. Nos regresamos de Querétaro y empezamos a hacer, pues, bueno, tuvimos varias rotaciones. Algo de Cristal, ¿no? Tenemos que Cristal es ahí, lo que es en los vidrios, todo eso ahí. Algo muy sorprendente, chicos, que desde que los conocí me llamó mucho la atención es que hay como tres generaciones en la banda. Estamos platicando alguna vez ahí fuera de cámaras que tienen a las tres generaciones y se llevan muy bien y no pareciera como, pues, esa línea temporal, ¿no? Es que lo chido, fíjense que dentro de los temas que tenemos, tenemos rock and roll, tenemos, este, así hasta lo más actual y eso es lo más chingón porque nos complementamos entre todos. Haz de cuenta que hay ideas, como te das cuenta, bossa nova, te das cuenta que es algo de surf, te das cuenta que es algo, este, más metalero y eso es cristal líquido, en realidad son sonidos, es música, son complementos. Experimentarles. Es experimentar. Y me imagino, ¿no? O sea, como que estas tres generaciones les ayudan bastante para la creación de la música, ¿no? No es algo común, es como un sabor agridulce entre algo que ya se ha escuchado, pero algo nuevo, ¿no? Así lo definiría yo. Sí, como que fresco, ¿no? Digamos que es algo así como cantañón, pero un poquito fresco, con frescura. Cada quien como que trata de meter su estilo, entonces crea algo totalmente diferente. Parte del show, no, parte de las edades y aparte de los ciclos que hemos vivido, ¿no? Las modas que han venido en la música, pues las creo que las observemos. Escuchan menudo, hasta los escuchamos reggaeton. ¿No? ¡Los dedos a 60! ¡Los dedos a 60! ¡Los dedos presionando bien! ¡Fachata, mira! Justamente empezando el año, ya tenemos lo que es el primer EP, el sencillo se llama El Navegante. Por ahorita, por ahí va a estar sonando aquí en Zona Back in Line. Y ya está un videito también. Y un video también, es un videoclip también, muy muy chingón el videito. Gente, perdón Marjo que te interrumpa, pero si quieren ir a atronarse ese video, aquí está apareciendo la tarjetita para que le den click, se lo avientan y regresan, ¿no? Y pues ahí vamos a estar, la verdad, el video creo que fue muy cabula, muy bueno, muy buenas zonas, venimos del estado de Hidalgo y lo mejor. La verdad es que si los pastes... Su disco ya está ahorita disponible, ya lo pueden ir a buscar en sus toquines y todo esto, me imagino que si les envían un inbox por ahí también se los pueden enviar. De hecho, en la tiendita de la esquina ahí, en Sayuca, van a estar presentes de a 15 a pesos por 25 pesos, por las corcholatas, por letras, por letras, por letras. Este disco, chavos, lo grabaron aquí en la casa, en Mando Estudio, donde grabamos todo esto, ¿no? Es completamente de la casa, el disco. Estamos bien a gustos, queremos en diciembre, enero, hacer otro replay. Ya están sentando aquí al lado también. Debo seguir, que nos sigan aguantando. De hecho, en el estudio ya lo estamos agarrando como el Oxxo. Sí, sí, güey. Bueno, entonces, ¿por qué lo dijo uno ya? Digo, por la venta de las chingas. Pueden ver ustedes gente que traen un gran desmadre y así es su música también, bien hecha con un gran desmadre. ¿Qué te parece, mi querido Rickson? Nos vamos a la primera musical que se ha inventado. ¿Cómo se llamó? Esto se llama Bailando a Medianoche. Es un tema de gusanova bastante sabroso, bastante chingón. Rico. Esto es una backline. Saboroso. Muy bien, chicos, vamos a escuchar esta rolota, mi preferida, junto con Mujeres sin Voz. Sí, sí, me parece. Pa' que vean que soy fan, pa' que vean que soy fan. Ya lo grabaste, güey. ¿Qué es bueno, güey? Amigos, vamos a escuchar esta rolota de Cristal Líquido y regresamos a Zona Backline. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Esto es Bailando a Medianoche, somos Cristal Líquido. Estamos en Zona Backline. Bailando a Medianoche, somos Cristal Líquido y regresamos a Zona Backline. Vengas vestido de ángel y piel olor a sol, suave sobre la luna el edadifo, tierra frágil mojada arranca del corazón. Bailando a Medianoche, somos Cristal Líquido y regresamos a Zona Backline. Bailando a Medianoche, somos Cristal Líquido y regresamos a Zona Backline. Confía, te juro, no miento, hoy somos tú y yo Con nuestro cálido encuentro, baila mi amor Pierna, frágil, mojada, arrancame el corazón Probamos el tiempo eterno en esta condición Baila conmigo esa noche hasta que salga el sol Baila conmigo mi vida, baila mi amor En nuestro cálido encuentro, entregame el corazón En este hermoso momento, hazme el amor Baila conmigo mi vida, baila mi amor Baila conmigo mi vida, baila mi amor Les vamos a hacer una pequeña broma en cristal líquido Es una inauguración de dinámica Rix y yo nos vamos a pelear Creo que va a ser el único porque si no se van a dar cuenta De hecho sí, la van a hacer un cristal líquido Ya lo van a saber ustedes Entonces vamos a hacer la broma justo ahora Nos vamos a pelear Rix y yo Y después nos vamos a presentar Bueno gente, ahí escuchó a cristal líquido Otro fuerte aplauso Bueno gente, ahí escuchó a cristal líquido Bueno gente, tú inicia Bueno amigos, ya acabamos de escuchar esta rolota ¿Ves qué diferencia güey? Tata madre güey ¿Qué dijo güey? ¿Te gustó a ti? ¿Qué te pareció aquí Rix? Está muy bien güey, ¿está bien así güey o no? No, sí, está chido Ya perdón, perdón Se pusieron niños güey Bueno, cristal líquido Siempre hay una dinámica acá con todas las bandas Y hoy vamos a hacer una Para ver qué tanto se conocen entre ustedes Esta se llama, es de amigos, ¿vale? No, es de los amigos Es de Lockly Es de Lockly Es de Lockly ¿No lo traes tú? No güey Es un show Güey Esto está detrás de cámara No te vamos a tropez No hay dinámica ¿No es dinámica? Y si... Por él güey yo mejor ¿Te pasas bien de bien acá güey? Es que no mames güey estamos juntos en vivo Para que salga más acá, más a ver Si enlaces tus mamadas O sea güey Una cosa güey es que estemos grabando así como copa chingón güey Y no mames Pero esto ya no es como de compas pendejo Güey, güey, güey Pero estamos allá afuera güey Relájate güey Ahorita que se vayan Una cosa es lo profesional güey Ya te lo he dicho y otra cosa es lo de compas ¿Qué es esto? Mira que se nos va a hacer A mi no madre ya güey A mi no me cañes güey No me cañes güey Relájate güey Relájate Ya tú sabes que me emputa güey Shhh 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 No me estés A mi no me cañes Bambambar indie No güey Pues es que tu A ver que se No 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 Quiero una otra Quiero una otra Dime Voy a vender el mío güey Por lo que están A veces no perozca una hora Estamos Con la señorita a la hora La más grande La que señorita se acostó con mi mamá Como la abuela en la apoyada Como mi hermana ¿Listo chicos? Vale Vale bueno amigos antes de continuar con la entrevista tenemos que decir lo que esto fue una broma chico no había habido una banda con la confianza para hacer no y 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 suscríbanse al canal para que les avise y gracias por seguirnos de verdad amigos ahí estuvo la sesión en zona baglan hasta la próxima y y y y y y y y y